No te competí a comprar un paquero, no pasa nada, te compita y te da No te competí a comprar un paquero, no pasa nada, improvisado Yo salto al vecino y solo por eso te vas a tener un ojo morado O sea, no entendés, no entiendes, no entiendes, no entiendes La friceta, yo vos lo entiendes, la verdad que me da un bajo de libertad Sobre un paquete de piedad, pero no pasa nada Te compita y no entendés, sobre una escravizada Bueno, es el reje, me da toda la fideje, hace que no caprese, toda mi pasé vaga Vas a ver, puedo te inundiar o simplemente puedo tener para mi mata ¡GAMBIO! Entonces, trembo de un día y más sobre la viola Sí, de lo ojo morado, tanto fumarte tu droga Y entregué, yo a mi hijo, entonces la verdad es tiro como un big boy Pero leche en su cara te salpica, ¿por qué venía a rapear con esa voz? ¿Qué tal, marica, dejá? Y así vos decís rapero, pero igual la verdad que te gana este paquero Siendo sincero, el drama es tercero Pero igual sabés que yo ahora coopero Ey, te muestro siempre todas luces Entonces la verdad que vos a mí no me entendés ¿Qué onda, qué barria que decís que soy pajero? Pero con el mismo pajero ahora vos mismo acá perdés Te vas, lo siento, te ganas tantas vecino Pero igual sabés que yo ahora me avecino Ey, entonces la verdad combino Que me voy con los comorados de este droga y por ahí chupar vino ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mamoracho! ¡Oh! ¡etas aquí! Ey, ey Ey, entonces la verdad mejor quedate en el bando Sabés que hago rap y yo siempre me planto Ey, y entonces me dijeron que para nadie eras mocho Pero con este mocho me pregunto para tanto de acá Me dijeron que vamos a rapear Entonces oraciones yo puedo creer Porque te rapea como los dioses Aunque nadie te conoce Entonces la verdad mejor rasca de acá Andate guaso, quién te conoce Entonces la verdad que Juan se siempre entona Este después de rimar y me parece que esta es muy mala persona Tardea y ni me conoce, pero déjalo al pibe Entonces la verdad si sos de un detective que te raye A mi no me das plazo porque después la verdad que este te golpea Creo que la opción es Eba pero este la pone Entonces la verdad se puede intercalar Yo tu novia me la cuide sin condones, me gusta la vida Yo tu novia me salita, es verdad con la voz de marica Pero vengo con la fuerza de mi clica Ay, así nomás te pego, por lo entender tengo que traer La verdad que te antecebo, no pasa nada Hago ahora que te pierda, ve que esta matrita Estamos en tu narga izquierda Ay, la verdad que voy a pegar a ti lo que te lo entende Cuando puedes avisar, vos decís Este mocho es para tanto, si miras tu city Le gano hasta el cuarto, así nomás Entonces la verdad que vamos al cuarto Yo no tanto clica, la verdad que no se impactó Vos decís que nadie me conoce Vos va a conocer y te causo tu espanto Así nomás, la verdad no es para tanto Vos solamente la verdad que no se impactó No ves ni a Paraná, así nomás Yo no hubo de los peores Y va a conocer a los peores Tiempo Juro, ahora cuenta de 3, 2, 1 Pasa Nacho